¡Crea Cultura! ¡La creación está en tus manos! Los nominados de la Convocatoria para la Coproducción para el Desarrollo o Mejora de Proyectos Interactivos Innovadores en Diferentes Formatos con Fines Culturales y Educativos son Atarraya Escuela Itinerante de Artes Cinematográficas de Antorcha Films Colombian Loops de Fundación Poliedro Zipa de I Buy It El Dorado de Los Otros Producciones Diario Paranormal de Cuentos y Espantos de Charbol Butrón, Cuentos para Niños con Barba de Cucú Design Colombia es otro cuento de los Rich Boys Amplificando TV de Tut Studio El Abueloco y el Combo de los Lagañosos de Infocus and New Media Design Smart Zombies de Licaon Team Entertainment Cuatro Ríos de Corporación Orgánica Digital El Abuelo de Corporación Orgánica Digital